... ...lo primerísimo, primerísimo que hago es esto... ...la radio... ...tú te imaginas que Cáceres fuera una ciudad sin comercio... ...una ciudad como muchas veces al no estar muy... ...muy apoyado, muy respaldado... ...poco a poco nos estamos uniendo todos los comercios... ...pues qué tristeza, ¿no?, sin el comercio pequeño. Hay mucha competencia, la innovación, el mejorar, el estar al día... ...el darle al cliente lo último. El cliente busca calidad, el cliente busca el trato personal. Quedan dos, ¿eh? La gente ya te conoce de tal manera que tiene muchísima confianza... ...se fía mucho de ti en lo que tú le puedas ofrecer... ...sabes que no le vas a engañar... ...y aquí pues se sienten en su casa. No creo que tengáis problemas, esperamos, si no os abre con no entrar... ...lo tenéis solucionado, ¿de acuerdo? Yo cobro por una etapa cuatro euros... ...él a lo mejor le está cobrando tres cincuenta... ...pero es que tres cincuenta que van limpios para el delincuente... ...para el que está haciendo un comercio ilegal. Pase, pase usted, que vendo las gomas también solo. Toda la venta desleal yo creo que viene por necesidad... ...mucha gente por necesidad y otras muchas veces ya es por abuso... ...no, porque ya lo ven en un comercio fácil. A mí me gusta que todo el mundo funcione... ...el sol sale para toda la gente, pero hay igualdad de condiciones. El que trabaja de forma ilegal, que además se está cobrando... ...está haciendo un perjuicio, primeramente a todo el mundo... ...y segundo a usted, porque si su hijo no cobra el paro... ...luego es muy fácil dejar del gobierno de turno... ...que no me paga, que no para... ...pues es que no tengo propiedad. La argollita no la cobro, ¿vale? Es una ciudad muy cercana, somos casi todos conocidos... ...entonces tiene que confiar en nosotros... ...tiene que confiar en la amabilidad, tiene que confiar en el trato... ...en la confianza de todo tipo de productos que le vamos a ofrecer. Muchas gracias, hasta luego. Caballero, que vaya bien, adiós, adiós. Yo tengo que competir con la posibilidad, con la confianza, con la calidad... ...con el tú a tú, que el cliente entre y te pregunte... ...y cuando él sale, sale satisfecho. Es lo único que podemos hacer en el comercio. A ver, voy con el traje de poli. ...y cuando él sale, sale tu? ...y cuando él sale. Si tiene la confianza, disculpe.